Porque si usted pregunta al ministro de justicia, al viceministro, a todos los que hacen las leyes de nuestro país que mandan a la cárcel a la gente, jamás se han tomado la tarea de ir un minuto a estar en un sitio como ese. Wilfridus Uriaga Ponsá fue quizás uno de los alcaldes más controversiales de Yondo, Antioquia, no solo por su trayectoria como mandatario, sino también rodeado de escándalos, los cuales logró superar, logrando llegar a las grandes esferas de la política nacional. Ovidio Sánchez, quien lo acompañó durante su primer periodo de gobierno, lo recuerda como un gran líder que luchó por su comunidad. El doctor Wilfrido venía en los últimos días sufriendo y padeciendo una enfermedad, es lo que nosotros pudimos conocer, donde estaba auxiliado por médicos a nivel nacional, sobre todo en Barranquilla, en Medellín, y finalmente en el día de hoy, aproximadamente hora y media, dos horas, acaba de fallecer aquí en la ciudad de Medellín. Debo manifestar que el ingeniero Wilfrido Uriaga realizó un gran trabajo administrativo en pro del desarrollo y el progreso de nuestro municipio, alcanzando a ser uno de los mejores alcaldes de todo el territorio nacional. Fue administrador de empresas turísticas y hoteleras de la Universidad Autónoma del Caribe, ingeniero de alimentos de la Universidad del Valle y tenía un posgrado en alta gerencia de alimentos y bebidas. Aponsajo, alcalde de Yodó, Antioquia, en dos oportunidades, en el año 2004 y 2007, 2012 y 2015, aspiró al Senado de la República. Fue considerado como uno de los mejores alcaldes del país y dejó grandes obras para los yondocinos. El ingeniero Wilfrido, durante 10, 12, 14 años atrás, viene desempeñándose como un político reconocido no solamente en el municipio de Yodó, sino en la región del Magdalena Medio, donde lo ha acompañado, lo hemos acompañado en la mayoría de las intenciones a la alcaldía. Fue alcalde dos veces de nuestro municipio, aspiró al Senado de la República y últimamente fue gerente de campaña del doctor, hoy senador, Julián Bedoya. Esa es la trayectoria que ha tenido el doctor Wilfrido en el tema político en nuestro municipio y a nivel nacional. Su vida también estuvo marcada por los escándalos cuando fue detenido, al parecer, por vínculos con paramilitares, pero fue dejado en libertad. En ese momento manifestó que todo fue un montaje y perdonaba a sus opositores. Sí, muy difícil. Me trataron como uno de los mayores criminales, pero la verdad salió a flote. Sin rencor, sin rencor. No, sin rencor. Perdona a todas las personas que hicieron eso. Sin lugar a dudas fue un hombre que dejó huella en su municipio y hoy todavía lo recuerdan como uno de los mejores mandatarios de la región.